Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos, muy pero muy buen día. Bueno, estoy procesando espacito, sin apurarme, la foto, chequeando si no era una fake news, chequeando las reacciones en la rosada y también indagando mi propia historia. A nivel general quiero decir que esa foto es un error, ese cumpleaños fue un error. Y está bien que Alberto haya pedido disculpas y nos haya dejado la promesa de que esto no va a pasar nunca más. Pero si no te pasa la vida por adentro, difícilmente se pueda comprender las sensibilidades que se obtuvieron. Por supuesto, los cararrotas del PRO están ya haciendo todo lo necesario para transformar a esto en una destitución política, lo que realmente me pareció un disparate. No estoy de acuerdo ni con juicios políticos, ni con destituciones, ni con ninguna de esas barbaridades. Ahora sí, está bueno haber hecho un pedido de disculpas, un pedido de perdón. Cuando uno se manda una cagada, lo que tiene que hacer es pedir perdón. Y la verdad, a la hora de pedir perdón, la volvió a embarrar porque, bueno, terminó echándole la culpa a la piba, a la compañera. Hay que hacer, digo, en ese sentido hay que hacerse cargo, y los varones tenemos que dar la cara en el centro. La verdad fue bastante desafortunado el pedido de disculpas. Fue una cagada el cumpleaños, es una cagada la foto, y es una cagada el pedido de disculpas. Pero ya está, hay que cambiar la hoja de historia y seguir adelante. Y poner en el centro de la escena lo que hay que poner, que son los 50.000 millones de dólares que entreudó el matrimonio, matrimonio, que sus amigos se robaron y fugaron al exterior. Quede claro eso. Ahora, en términos personales, me dolió mucho lo que pasó. Porque en un momento me senté solito, estaba tomando unos mates. En medio de esta situación de pensión domiciliaria, digo, es horrible. Porque los invito a estar en San Juan todos los días de tu vida en tu casa. No podía ir ni siquiera a la vereda, porque piso a la vereda y suena la alarma. Y yo me acordé que por los días de la foto, un mes antes, murió mi mamá y fue muy duro, fue muy duro. Mi vieja murió el 10 de mayo del 2020. Como preso político me negaron la posibilidad de ir a verla. Tuvo 20 días de agonía. El protocolo prohibía, prohibía que le hiciéramos velatoria, no pudimos velarla. Mi compañera tuvo que pelear. Habrá su partido con el juzgado para que me permitieran ir a enterrarla. A enterrarla pudimos ir cuatro personas nada más. Cuatro. Mi vieja tenía 11 nietos. Podíamos ir, tengo cinco hijos, pudo ir un solo hijo mío, una sola hija. Cuatro nietos no pudieron despedir a la abuela. O sea, un total de nueve. Y estos no pudieron despedir a la abuela. Fue muy duro. Entonces, a mí que me tocó vivir ese protocolo tan terrible y tan duro a la hora de despedir uno de los seres más amados, que es como mamá. Y ver que mientras nosotros enterrábamos a nuestra vieja en estas condiciones, los muchachos hacían 20 bucleanos, la verdad, me rompió mucho las pelotas. Algunos dicen, eh, pero lo del PRO hicieron esto, hicieron aquello. No importa un carajo lo que hagan ellos. De verdad, se los digo. Me importa una mierda lo que hagan ellos. A mí me importa la conducta nuestra. Nosotros volvimos para ser mejores. Y ser mejores es tener también conductas éticas. No corrarse en la cola. No quedarse convueltos. No pactar con el interior y la obligatía. ¿Eh? No ser que nadie sea más que nadie. Esos son los códigos éticos, los principios que debe respetar el kirchnerismo. Tuve algunos que me daban lecciones de kirchnerismo. Vos le hacés el juego a la derecha. Al juego a la derecha se le hacen los caguetes. Y Diego González García, uno de los mejores sanitaristas del país, renunció por la Fuerbit, de la vacunación B. Acá, por esta suerte, ¿quién se tiene que ir? Algunos se tienen que ir. Evidentemente, en torno del presidente hay traidores. Muchos dedos apuntan al secretario de medios, ¿no? O no pasó nada. Estuvo bien echar a Ginés y hoy no hay que echar a nadie. En fin. Hemos tenido un tremendo impacto. ¿Saben por qué? Porque el que dicta una norma tiene que ser después el primero en cumplirla. No estoy de acuerdo con la norma que dictó Alberto. Con las restricciones, con la cuarentena. Ahora, querido, el primero que la tiene que cumplir sos vos. Sos vos. Y eso es lo que duele, lo que hiere. Por eso salió Roberto Navarro, Víctor Hugo Morales, el propio Parrilli, y muchas otras voces más. En línea con nosotros, el flaco Daniel Tonietti. Dentro de un ratito voy a estar con él en su programa. Todos salimos de la misma línea. La foto es horrible. El cumpleaños fue horrible. El pedido de disculpas es más horrible todavía. Ahora, nada de esto ahora tiene que servir para que le hagamos el juego a las destituciones, a los juicios políticos. O no sé a cuántas cosas más. Y hay que hacer el esfuerzo por volver a poner el debate económico en el centro de la escena. La economía está como el culo. Ahora, muchachos, lo que la destrozaron fueron los maquistas, ¿eh? Estaba bárbaro Máximo Kirchner diciendo leches ¿cómo hacemos para pagar esto que tomaron deuda? Esto que fugaron en el exterior. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y se hacen los boludos del otro lado y nadie cortesta nada. Y tienen toda una caterva de periodistas pagos que le hace el juego. Ahora, a pesar de eso, nosotros no somos igual que ellos. Nosotros no tenemos los mismos códigos que ellos. Que ellos hagan taradas, moralidades, falta de ética grave, no quiere decir que la respuesta debe ser que nosotros hagamos lo mismo. No, muchachos. Nosotros no. Nosotros no hacemos lo mismo. que tengan muy buen día. Muy bien.